Mi nombre es Tazoraida Molina Arandel, Salmo 64 Mal gente comprende que Dios está a actuar Escucha mi, oh Dios, mi te queja con voz duro Guarda mi vida de amenaza de enemigo Esconde mi por de cuerda de gente perverso De estel de hacido de maldad Cuamula na lengua manera ta espada Ta meknan flecha ng palabra ng skerpi Pa tira de escondiri pa hende inocente Pa kwe di sorpresa sin core ningung riesgo Nanta tribi hasi ng kosnang di maldad Nanta conkel con ta arma trampa ng escondi Anto nanta bisa, ken lo haña sa? Nanta tra ng planang kriminal Ita bisa ata nos aplania un crimen perfecto Si, hende su padeng, su curasong ta insondabel Te ora dios kwenang Un flecha, i ata nanta kubri ku gerida Nanta lagana mes lenka, hinca nang den perdishon Tur ku ta mira e seita sa kudinan kabes Tur hende ta llena kuraspet Ita conta kum dios a obra haki Nanta comprande kuta dios sutrabou Esun ku biba trechi, lo alegrá den senyor I lo buska su refugio serkache Laga tur hende di bon intención Kanta, jubila di legria Salmo 64 Ta un salmo den qua Noste vai comprande Kung dios ta actua Tin dos tipu di hende E hende justu I tiña malvado Anto dios Ta kwe Tur es nanku ta justu Piendishonana I es nanku noto justu Ta malvado Dio sta duna nanan pago tambe Esun ku biba trechi Lo ta alegre den senyor I nosta mira E tipu di hende nan aki Denge anha nan ku nosta biba ki Tambe ribe mundo aki Pasombra nosta mira Con contento nan ta semper Mas ke kisito xo nanta passa den Nanta queda ku e alegria den senyor Pasombra nanta buska na refugio serkache dios Anto ta pesei Et salmo aki Dio versículo 10 Ta visa laga tur hende Di bom intencion Canta Rubila di alegria Paso nos porta contento Paso nos Intencionan Ta bom Anto Ta importante pa nosa Ki intencion Coração di E hende tim Ta kwa intencion Ta biba trechi Paso ti hobi intencion Ti hobi gos Ku nos ta haasi E por ejemplo Intencion pa favor Intencion pa maldad Intencion ku un intencion su tras Intencion pa ku e fama Intencion pa haasi bom Intencion pa haasi justicia Intencion pa di berdad estima unhende Ti hobi intencion Anto tore intencion nan aki Bopo se separanan Ente bom Ku malu E Eta importante pa bozata ki Intencion unhende tim Trasi lo qual Que ta haasi Paso por ejemplo Oro unhende Asi unh obra di caridad Timbia E notasiele pa Intencion di Buon curasun Eta si Por ejemplo Pena fama Of pena un favor haasi Of pa laga nosbisa E ai un status Of pena Asta un trabo Anto Of pepo broma Eta importante pa no sa ki Tipu di intencion unhende tim Ora eta haasi Qualque aksion Of ora eta papia Algo tambe Anto Es nan ku tim Buon intencion La gananta contento Dios ben ishanabu E sigiribe e jornada